La tan esperada película animada Intensamente 2 acaba de revelar que su tráiler se estrenará el próximo mes. Bienvenidos. Desde su estreno en 2015, Inside Out o Intensamente ha sido una de las películas animadas más populares de todo Disney y Pixar. Y cuando se anunció que efectivamente tendríamos una secuela, muchos fanáticos se emocionaron bastante, y ahora se emocionarán incluso más. Pues recientemente se informó que el primer tráiler oficial de Intensamente 2 se estrenará este próximo mes de noviembre, posiblemente justo antes de la proyección de la nueva película de Disney, Witch, este próximo 24 de noviembre. ¡Sí! ¡Sí! Esta nueva secuela nos contará como una crecida Riley está entrando en la pubertad, por lo que sus emociones, alegría, tristeza, desagrado, ira y miedo, tendrán la compañía de nuevas emociones que otra vez alterarán la vida de Riley, provocando que se convierta en Nemo. Ah no, los Emos ya no existen. Entonces, que se convierta en reggaetonero. Hasta el momento, no se tiene una fecha de estreno como tal para Intensamente 2, pero se sabe que se estrenará en algún punto de la temporada de verano de 2024, más o menos por los meses de julio o agosto del próximo año, y marcará el regreso del estudio Pixar hacia la producción de nuevas secuelas de sus franquicias más populares. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a SoyAaron, Ángel y Adrena, MiniWarden, SamuelPibby y UltraPower. Salúdame a mi clip, hoy 10 de octubre es mi cumpleaños. Ah pues, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti en un salón! ¡Jico! ¡Te vi! ¡Y pareces un mono! ¡Por que fue así! Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Maitre. ¡Feliz cumpleaños a ti en un saludo 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 a ti en